El Delta Ya hemos cruzado el Delta, pero donde no llegan las embarcaciones a motor teníamos que desplazarnos con estas embarcaciones de aquí que se llaman motor. Antonio, ¿qué son estas embarcaciones? Bueno, esta es una de las embarcaciones tradicionales de esta zona, del Delta. Antiguamente eran de madera y ahora son de fibra porque el gobierno de Borbán las subvenciona para que así no sigan trabiendo árboles. Entonces las hacen de plástico, también son más ligeras y más rápidas, a ellos les vienen mejor. Y de alguna manera, pues, se evita que se talen árboles que ya veis que abundan en esta zona. Muy bien chicos, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas embarcaciones tradicionales nos permiten acercarnos a la fauna hasta distancias inusuales. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una sensación de relax asombrosa. Nos acercamos a la isla donde montaremos nuestro campamento. Bueno chicos, estamos ahora ya haciendo un descalcito, aquí vamos a montar el campamento y luego ya os seguiremos contando a ver qué hacemos. En este momento vamos a ver una de las mejores puestas de sol de África. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.